Bueno pues, gracias a Canal 6 por esta entrevista, pues ya estamos programando desde ya este gran torneo, es el, como dicen en Estados Unidos, es el torneo amateur, verdad, más grande en Estados Unidos, y pues vamos a hacer el torneo de fútbol amateur más grande en Honduras, específicamente aquí en San Pedro Sula. Este torneo que se lleva con éxito en Estados Unidos y que por primera vez albergará Honduras. Es correcto, ya tiene varias ediciones, está, como bien lo dijo nuestro moderador, hace 10 años, y primera vez que se va a realizar en Centroamérica, no solo en Honduras, sino en Centroamérica. Salió en las fronteras, ahorita en diciembre se está realizando un torneo en Guadalajara, Jalisco, México, y de ahí viene para acá, para Honduras, verdad, entonces el torneo Copa Mariachi está rompiendo las fronteras y lo vamos a tener aquí en Honduras, específicamente aquí en San Pedro Sula. Hace seis meses del inicio de esta Copa Mariachi, ¿cómo han trabajado el tema de la logística? Porque también hay que involucrar emprendedores, ¿cómo se ha manejado esto hasta el momento? Mira, hasta el momento ahorita nosotros pues ya comenzamos con el tema de seguridad, el tema de transporte, estamos viendo el tema también de, ¿cómo se llama?, los comercios que se van a afiliar, porque nuestra intención, le puedo dar un ejemplo, es que venga, viene muchos turistas, jugadores que vienen de Estados Unidos, de México y de Canadá, pues poderlos llevar, por ejemplo, a que puedan ir a comprar al mercado Guamilito, poderlos llevar, que puedan ir a una zona donde hay un complejo de restaurantes aquí en San Pedro Sula. Entonces, eso es nuestra intención, que puedan consumir, que puedan mover la economía ese día. Y también es que estos comercios, el comercio informal, todo lo que son agencias de viajes, hoteles y todo, también poder movilizar a toda esta gente para estos lugares. Entonces, esas relaciones comerciales las estamos haciendo, porque nosotros como Copa Mariachi nosotros estamos pensando en la parte futbolística, sino en la parte económica para la ciudad, para la ciudad de los emprendedores, como dice nuestro alcalde, en el cual también estamos recibiendo el apoyo de la alcaldía. Bueno, como ustedes vieron, ya parte de la gente de IMUDE hoy estuvo aquí presente en el evento, dándonos el respaldo, porque la final de las tres categorías que vamos a tener va a ser en el Estadio Olímpico Cofra Caballero.